¡Levantando la copa por la que tanto se esforzó! Señoras y señores, el público le dice, tú eres la ganadora a... Con... 48.80% de votos en la web. Ha ganado el primer lugar, los 50.000 soles, y por ende, su institución... ¡Caren Dejo y Orientes! ¡Campeona, campeona, 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 señores! ¡Caren Dejo es la campeona del Grand Show! ¡Caren Dejo levantó la copa! ¡Caren Dejo levanta la copa! ¡Caren Dejo levanta la copa! ¡Premio para Caren Dejo, señores! ¡Caren! ¡Caren Dejo ha ganado, señoras y señores! ¡Caren Dejo! ¡Esto es el Grand Show, edición especial, señores! ¡Oreites! ¡Vamos a la final! ¡Caren Dejo! ¡Caren Dejo! ¡Caren Dejo! ¡Caren Dejo! ¡Caren Dejo ha ganado, señoras y señores! ¡Caren Dejo levantó la copa! ¡Caren Dejo ha ganado, señoras y señores! ¡Gracias, Torayken! ¡Gracias, Karen! ¡Es la campeona, señores! ¡Caren Dejo! ¡Ahí está! ¡Isla! ¡La maneta que obtiene los 50.000 soles! ¡Quiero agradecer de todo corazón a mi Padre que está en el cielo! ¡Dios bendito Jesús! ¡Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por retomar mi carrera! ¡Gracias a toda la producción! Enrique Rodríguez, Jero, Marco, Mariu, Marioti, absolutamente todos. ¡Bendiciones a todos ustedes y a la gente que está en su hogar de corazón! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Felicidades en el 2003! ¡Esto está en sus 50.000 soles! ¡Caren! ¡Y hasta la próxima, señoras y señores! ¡Entregas, por favor! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Los dejamos descansar un ratito de nosotros! ¡Nos encontramos dentro de muy pronto!